Porque hasta hoy no sé si habrá después Hoy dentro de mí ya no sé qué hacer Pregunta el corazón en su va y ver Si al dejarte marchar hago malo, hago bien Pues todo alrededor me sabe a ti La llovizna son las flores en abril Y cuando no está, ¿cómo puedo saber? ¿Quién se refleja en el color de tu mirar? Y al navegar perdida en este mar de soledad Cuesta tanto entender si reír o llorar Ya sé que prometimos una vez Y jurar mi mentir sin cadenas al mar Lo siento pero al fin debo admitir Que lo intento y no sé cuánto pueda durar Pues todo alrededor me sabe a ti La llovizna son las flores en abril Cuando no estás, ¿cómo puedo saber? ¿Quién se refleja en el color de tu mirar? Y al navegar perdida en este mar de soledad Cuesta tanto entender si reír o llorar Y vuelvo a imaginar que hay alguien más Y yo sigo aquí sin saber si vendrás Y yo sigo aquí sin saber si vendrás Muriendo por ti Si me falta tu amor Segarás la ilusión dentro de mí No, 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 no Y al navegar perdida en este mar de soledad Cuesta tanto entender si reír o llorar Porque hasta hoy no sé si habrá después Hoy dentro de mí